humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes, está temblando la tierra, está temblando la tierra, está temblando la tierra. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y dice así, continúo leyendo la palabra del Todopoderoso.